Bueno, y bueno, y era inevitable hablar de esto, de que el City le ganó la final de tantos años al Inter de Milán con gol de Rodri a los 68 minutos. Empezó el partido bastante bueno, empezó el partido con varias ocasiones de Haaland, de bastantes jugadores de Haaland, no de Lautaro. Y por allá, al minuto 68, Rodri mete el gol y después empezó a descontrolar todo el Inter, fue a buscarlo como loco, erró como 3 Lukaku, tapó 1 Lukaku. Después del gol vino una jugada de Di Marco, que pegan de palo el rebote Di Marco y le pegan a Lukaku. Después Lautaro también erró algunas, después Ederson el héroe en la última dos y salió campeón del City y a continuación mostramos el gol del City. Y acá, con este gol, el City se transformó en campeón de la Champions League contra el Inter de Milán. ¿Por qué? De la spokesperson. Gracias. Gracias.